Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a HRCreativos. Hoy te voy a enseñar a utilizar la reducción de ruido Ultra NR basada en inteligencia artificial, una de las nuevas funciones de DaVinci Resolve 19. Esta función está basada en el aprendizaje automático de patrones. De esta manera puedes reducir el ruido de una manera mucho más eficiente que la versión anterior de la aplicación. Vamos a DaVinci Resolve y te enseño a utilizarla. Una vez estamos en la interfaz de DaVinci Resolve, hay dos maneras de empezar a utilizar esta nueva versión de la reducción de ruido de DaVinci Resolve. He filmado tres clips en los cuales he excedido a propósito la cantidad de ISO y se grabaron en condiciones de poca luz. Entonces en esta primera opción de reducción de ruido vamos a utilizar los Resolve Effects. Vamos a ir a Open Effects y en este caso vamos a escribir Noise Reduction y arrastramos el efecto directamente sobre el clip. En este momento en el Inspector tenemos habilitadas las herramientas de reducción de ruido. La reducción de ruido espacial es la que se encarga de eliminar o reducir ese ruido que la reducción de ruido temporal no fue capaz. En este caso vamos a agregar un poco de reducción temporal antes de la reducción espacial. Vamos a utilizar la opción Better y en este caso ya utilizar un valor de 10, un valor muy bajo. Recordemos que estos valores van de 0 a 100. Y ahora en las reducciones de ruido espacial tenemos un nuevo modo, el modo Ultra NR. Lo encontramos en este deslizador. Vamos al modo Ultra NR. Una vez lo hemos seleccionado tenemos una nueva opción denominada Noise Profile y un botón de analizador. Cuando hacemos clic en este botón directamente DaVinci Resolve va a buscar un punto o una zona plana para hacer el análisis de la cantidad de ruido tanto de color como de luz presente en la imagen. Y una vez DaVinci Resolve ha ejecutado este análisis completamente podemos ver en este momento cómo se ha reducido el ruido considerablemente. Para ver un antes y un después podemos utilizar este botón para suspender temporalmente el efecto de la herramienta. Acá podemos ver el antes y el después. Si queremos verlo en detalle podemos acercarnos por ejemplo acá a la sombra del gato. Fíjense muy bien en este sector sin reducción de ruido. Miren la cantidad tan excesiva de ruido que tenemos en este momento y con la reducción de ruido aplicada. O vamos a verlo sobre la cara del gático. Sin reducción de ruido y con reducción de ruido. Esta herramienta es realmente poderosa. Ahora vamos a revisar la aplicación de la herramienta pero en la página de color. Y vamos a hacerlo a partir de este segundo clip. Pasamos a la página de color con el atajo de teclado Shift más 6. Ahora en este segundo clip vamos a revisar primero la cantidad de ruido que tiene. Es visiblemente elevada. Fíjense muy bien. Es una toma nocturna y tiene un ISO 5200. Un ISO bastante elevado. Entonces vamos a ir a las herramientas de reducción de ruido que están en el menú de Motion Effects. Nuevamente vamos a agregar un poco de temporal noise reduction. Voy a agregar en este caso 6. Solo un poco. Y vamos a nuestra nueva herramienta de reducción de ruido Ultra NR. En este caso damos clic en el botón analizar. Inmediatamente DaVinci Resolve y en la página de color nos muestra un recuadro en el cual realizó el análisis. Fíjense muy bien. Y podemos ver de manera prácticamente inmediata el cambio que ha tenido la imagen. Se ve muchísimo mejor. Se ve más definida. Y ha eliminado prácticamente todo el ruido. Vamos a ver el antes y el después apagando y encendiendo el nodo. Fíjense muy bien. Con ruido y sin ruido. Con ruido. Sin ruido. Con ruido. Fíjense muy bien esta cantidad de ruido en esta parte. Y con la reducción de ruido aplicada. Ahora si ustedes consideran que la evaluación de la reducción de ruido que se hizo no es suficiente. Pueden tanto modificar el punto en el cual quieren hacer la medición o el análisis. Simplemente desplazando en otra parte de la imagen. Y pueden modificar el área que van a alisar con los puntos o los vértices de este rectángulo. En este caso ahora van a alisar toda esta área. Y va a hacer una nueva estimación inmediatamente. En este caso ha aplicado una reducción de 11.3 en luma y de 3.1 en croma. La reducción de ruido en este caso es muy buena. Ahora vamos a revisar un tercer clip. Y este clip está especialmente grabado con muy poca luz. Este clip fue grabado con la luz de una vela. Con ISO 3200 vamos inicialmente a crear un segundo nodo. Y en este nodo vamos a hacer una primera corrección de color. En este caso voy a levantar la imagen general con el deslizador de Opset hasta este punto. Un poco más. Acá. Perfecto. Ahora en un nuevo nodo voy a agregarle un poco más de contraste a esta imagen. Voy a elevar su pivote acá. Y en un tercer nodo vamos a corregir un poco la temperatura de blancos. Voy a dejarle un tono más frío en este caso. Entonces en este caso hemos llevado la imagen de esto a esto. Y ahora es más evidente el ruido que ella presenta. Fíjense muy bien en este caso. Podemos ver ruido en todo esto, ruido acá y ruido en general en la imagen. Entonces en este caso podemos ver el antes y el después de la imagen. Y ya hemos hecho un ajuste general de la misma. Regresamos al primer nodo y en este vamos a hacer la reducción de ruido. Vamos a utilizar la opción de Ultra NR y le damos el clic en Analizar. Inmediatamente DaVinci Resolve ha realizado un análisis y podemos revisar el antes y el después de la reducción de ruido. Si consideramos que la reducción de ruido no es suficiente o que el análisis se hizo en un punto en el cual consideramos que no es el ajustado, podemos modificar este punto. En este caso quiero analizar en el fondo de esta imagen. Y voy a cambiar el tamaño del análisis. Así, de este modo. Podemos incrementar los valores de reducción de ruido de manera manual si lo consideramos correcto. Entonces en este caso voy a elevar un poco más la reducción de ruido y voy a agregar un poco de reducción de ruido temporal de igual manera. Esta es la imagen que tenemos actualmente. Fíjense muy bien. Hemos pasado de esto a esto. Y si evaluamos únicamente la reducción de ruido, podemos revisar de esta manera. Fíjense muy bien la cantidad de ruido que tiene en este momento la imagen. Y cuando encendemos este nodo, cómo se reduce. Esta nueva herramienta de Ultra NR realmente permite hacer una reducción de ruido muchísimo más detallada. Recuerden que esta función únicamente está disponible en la versión Studio de DaVinci Resolve 19. Si quieres que evalúe otra herramienta del nuevo DaVinci Resolve 19, déjamelo en los comentarios y lo revisamos. Y si quieres aprender más sobre DaVinci Resolve, mira uno de los videos sugeridos y suscríbete al canal. Chao. 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 Gracias.